Buenos días amigos de Cocina Mamachochi, ¿Cómo están? Aquí trayéndoles un nuevo videito de albóndigas a mi estilo por supuesto. Las vamos a hacer en una salsa de tomate que pues yo hago una salsita sabrosa para ahogarlas en él. Entonces vamos a dar inicio con los ingredientes. Por supuesto tenemos la carne de res, esta vez la voy a hacer solo de carne de res, no voy a mezclar otra carne, tomate, cebolla, cilantro, a veces yo cuando tengo le pongo hierbabuena, pero si no hay hay que cocinar con lo que tenemos. Un huevito, miga de pan, ajo, condimento, pues tenemos la pimienta, lo que ustedes quieran ponerle porque hay unas personas no les gusta poner muchos condimentos. Yo tengo aquí panito que está remojado, francés que está remojado en leche, esto también nos va a servir y el huevito también, todo esto lo vamos a sofreír y vamos a dar inicio con nuestras albóndigas sencillas pero deliciosas. Vamos a dar inicio a nuestro sofrito, yo ya le puse un poquito de aceite, vamos a ponerle la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, el ajo, yo siempre le pongo un poquito de aceite en polvo y vemos que está listo para que los sabores se mezclen bien. Cuando vean que ya la cebolla está un poquito así cristalina, un ratito, que no se queme porque si quemadas no sabe sabroso, vamos a irle agregando el tomate. Muchas personas lo echan crudo, pero a mi no me gusta, a mi me gusta que quede bien frito, bien suave para que no se noten los pedazos de una dulce. Y cuando calculemos que ya está doradito el poquito que ha sacado el saborcito, el tomate y la cebolla junto con el ajo, lo vamos a extirpar un poquito. Vean, le tiene que quedar bien, bien suavecito. Espero que le salga un pedazón a uno cuando se come, cuando da algo. Así que vean como va a quedar. Ya cuando enfríe esto, nosotros se lo vamos a agregar a nuestra carne. Aquí tenemos ya nuestra carne, yo pues pedí una carne especial, sin mucho gusto, siempre se le va un poquito, pero ni modo. Vamos a empezar a integrar todos los ingredientes. Aquí yo tengo el panito remojado en leche, vean. Entonces, esto se lo vamos a poner. Por supuesto, pueden quitarles un poquito de leche para que no quede muy acuoso. Y aquí vamos a irle agregando un poquito de miga de pan también. Vamos a echarle pimienta, los saborizantes que ustedes quieran. Vamos a ponerle agregando el huevito y vamos a irlo moviendo. Aquí está, mire. Va a ir integrándose todo. Ya después lo hacemos con la mano para poder hacer las bolitas. Aquí está. Vamos a moverlo con la mano para que vean cómo se va integrando. El huevo lo que le da, pues es suavidad a la carne. El panito cuando sienten se va integrando ya no se ve, pero sí se siente sabor sabroso. Aquí le vamos a ir echando ahorita lo que es el verdeo. Yo siempre le he hecho, sea cilantro o hierbabuena, la cosa es que tenga un sabor sabroso. En este momento es cuando yo le voy a poner ya el recadito sofrito que tenía por acá. Miren, ya quedó bien suavecito. Ya se puede integrar mucho mejor a la carne. Aquí está, miren. Esta comida es muy sencilla, pero muchos no la hacen rica. Lo principal es que salga sabroso. Así es como nos va a ir quedando. Lo vamos a seguir integrando bien que enfríe un poco y hacemos las bolitas. Vean cómo quedó nuestra carnita. El sabor delicioso y suave. No tiene que salir dura. Estas van a dar una medida más o menos de una cucharada para hacer las bolitas. Eso se usa en su mano. Procuren tener un poquito de agua ahí para poder hacer las bolitas. Vean cómo quedan redonditas. Ya vamos a irlas haciendo todas y después las vamos a ir dorando. Vean cómo están quedando nuestras albóndigas bien doraditas. Tampoco están quemadas porque si no se ponen duras. Todo es darle el cepetito como sellarlas un poco para que no se deshagan al momento de echarlas a la salsa. Ahí están, vean. Yo estoy haciendo solo una libra, pero también bastante. Así que ahí vamos a ir haciendo, pues ya la vamos a enplazar y van a ver cómo hacer. Vean, esta es la salsita. Ustedes, ahí les voy a dejar la receta de esta salsita. Tomate, cebolla, ajo, los condimentos y lo licúan, ¿verdad? Se sofríe un poquito y ahí está nuestra salsa de puro tomate. Ahora vamos a poner ya, cuando ya ha agarrado sabor nuestra salsa, ponemos todas las albóndigas. Vean, el recadito todo lo que hay que echárselo porque ahí queda el saborcito, vean. Y así es como van a quedar nuestras albóndigas. Miren, miren. Eso es lo más delicioso. Muchas gracias por ver el vídeo.